Vamos. ¿Partido importante el de hoy? Sí, la verdad que bastante importante para poder quedar puntero. Pero bueno, nos vimos bien. El equipo se nota que está bajo toda la semana. Y que somos aparte bastante compañeros de la cancha. ¿Te ha hecho la diferencia en el segundo tiempo? Sí, en el segundo tiempo, gracias a Dios, metió un par de cambios. Me pudieron desnivelar la parte de arriba y poder completar gol. Uno de los jugadores más destacados del partido, usted. Bueno, muchas gracias. Y yo que se dedico a todo el equipo y a la familia que nos apoya de la casa. Listo, gracias. Bueno, ¿figura el partido? Bueno, la verdad que fue un partido muy trabado. ¿Qué? ¿Tiene una franja? Que también fue bien, ¿no? La verdad que fue un partido muy trabado, muy difícil. ¿Qué es como el B5? No solo somos realmente un equipo que jugamos muy ordenado. Ninguno, las figuras, todos parejitos. Pero por eso siempre ganamos y siempre estamos en la espera del campeonato. Este año me parece que vaya igual. ¿Dos golazos hoy? Sí, bueno, me tocó estar ahí en el lugar indicado. Y me tocó empujar, nada más. Me tiraron buenos pasos y buenos centros. Y gracias a Dios pudieron entrar. ¿Dedicatoria a los goles? Sí, a todo el equipo. Que nos rompemos el lomo entrenando toda la semana. Y el fin de semana podemos demostrar lo que trabajamos la semana con el propio y todos los compañeros. Y por supuesto, a mi esposo y a mis hijos que siempre me apoyan y me bancan cuando vengo a entrenar y venimos a jugar. Gracias.